... Mira como tiembla las cajas de luz Y ella tiene pues incluso no la desea de saber como incluso pararse para que el movimiento incluso no la termine Claro, como sostenerse Realmente no quisiera ni por un segundo vivir la experiencia de esta conductora de Taiwán Que estaba en vivo cuando ocurrió el terremoto que asoló a esa nación en la jornada de ayer Luego se han sucedido otros de magnitud un poco similar en regiones cercanas a los mares de China y de Japón Lo que habla a todas luces de un movimiento tectónico continuo en esta área del Pacífico Ahí lo tienen en pantalla, que ya los especialistas están vigilando Son fenómenos naturales que generan desastres y en Cuba se mantiene un seguimiento continuo de estos procesos De hecho, un buen amigo, el doctor en Ciencias de la Tierra, Enrique Arango Tienen ahí ustedes en pantalla la publicación Él es el jefe del Servicio Sismológico Nacional en nuestro país Y ha publicado de manera continua en su muro de Facebook Los datos de estos fenómenos en nuestra región y de manera muy especial en Cuba Ahí están las muestras de este seguimiento El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas registra los sismos perceptibles o no Tanto en Cuba como en sus alrededores Por esa vía, supe, por ejemplo, que durante el primer trimestre del año 2024 Han ocurrido en nuestra región un total de 1.077 terremotos registrados Y si no recuerdo mal, en todo 2023 ocurrieron más de 5.400 De estos, en Cuba, solo en Cuba, 887 Me refiero a lo que contempla nuestra área nacional Y fuera de nuestra plataforma, específicamente, 190 Terremotos perceptibles, solo ha ocurrido uno en lo que va de año Aquí lo tenemos, con esta fecha, el pasado 23 de marzo Con una magnitud de 3,8 y ubicado a 40 kilómetros al sur de Caimanera En la provincia de Guantánamo El día que más sismos ha ocurrido fue el pasado 3 de febrero Con un total de 37, específicamente Ninguno de ellos perceptible Y las zonas de mayor número de terremotos al cierre de marzo Son precisamente estas que tenemos aquí Santiago, Baconao, con 434 Y el norte de las Tunas, con un total de 121 Pero para darles voz, y no cualquier voz A estos números, vamos a establecer contacto con el propio Enrique Arango Jefe del Servicio Sismológico Nacional en Cuba El saludo para usted Doctor, cuéntenos cómo se registran estos datos Sé que hay estaciones sismológicas instaladas Pero cuéntenos más usted, por favor Sí, Adiel, estamos en la estación central del Servicio Sismológico Nacional de Cuba Efectivamente, estos datos se obtienen a partir de 22 estaciones sismológicas Que están distribuidas en todo el país Desde el extremo oriental de Cuba Hasta la parte occidental Más 27 acelerógrafos que están aquí En la ciudad de Santiago de Cuba Todas esas estaciones transmiten en tiempo real Aquí, a la estación central Del Servicio Sismológico Nacional Y se transmiten además Por vía internet A otros centros de captación de datos sismológicos No es suficiente con la red que tenemos Por eso, nosotros a partir de los años 2015-2016 Comenzamos a implementar Todo el proyecto de ampliación De la red de servicio sismológico nacional En el occidente del país Por eso, estamos instalando estaciones En Islas de Juventud Pinal de Río La Habana El sur de Matanzas Y el norte de Villa Clara Para completar la red de estaciones En la parte, repito Centro occidental del país Y mejorar el monitoreo sismológico En todo el territorio nacional Doctor, yo he seguido por las redes sociales Y varios reportes de prensa Ese emplazamiento Del que usted hace referencia De nuevas estaciones sismológicas En otros territorios del país No solo en el oriente Por los que no están ubicados En las zonas de mayor ocurrencia De movimientos telúricos ¿Por qué se ha decidido su ubicación allí? ¿Qué características tienen? Sí, Adiel Estos nuevos emplazamientos Que se han ubicado En la parte occidental del país Responden principalmente A cubrir todo el monitoreo En la red esta En la parte occidental Y las zonas Que estaban anteriormente Sin detección de terremotos En estos momentos Estamos cubriendo La PACA Una cobertura homogénea En todo el territorio nacional Precisamente Nos estaban dando Los epicentros Falsos positivos Con enjambres de terremotos Que eran falsos Porque estaban muy cerca De las estaciones Que están instaladas Históricamente Por el Servicio Sismológico Nacional Y este completamiento De la red Responde a eliminar Esos falsos positivos De enjambres Que no son enjambres Porque están Muy directamente Vinculados a las estaciones Existentes Para que toda la sismicidad Que se registra Se registre De manera homogénea En todo el territorio nacional Desde el occidente Hasta el oriente Del país Ahora bien ¿Cuánto aporta La red cubana A la fiabilidad Y confiabilidad De los datos Que se registran En nuestra área Ante la ocurrencia De sismos? ¿Existe un vínculo estrecho Con centros De otros países? ¿Hay algún ejemplo Que usted pueda compartir? Como se puede ver En estas pantallas Que están desplazadas Aquí en la estación central Del Servicio Sismológico Nacional Está la adquisición De las redes de estaciones Tanto nacional Como internacional En este lugar Tributan 54 estaciones De todo América Y el Caribe Y las estaciones Nuestras Igualmente Se envían Por un consorcio Que se llama IRIS A las redes internacionales Por eso es importante Mantener la interconexión Entre todos los servicios Sismológicos Nacional Por cuanto Un terremoto fuerte Que ocurra en Cuba Si nuestras estaciones Se saturan Podemos apoyarnos De estaciones Que están en Centroamérica O el Caribe E igualmente Un terremoto que ocurra En México En Colombia En Venezuela Que no sea bien registrado Por esos servicios Sismológicos Ellos utilizan Los datos nuestros Para Calcular los parámetros Del terremoto Con mayor precisión Por tanto Aquí permanentemente Todo el tiempo Esta estación central Está conectada A través de un consorcio A la red Sismológica Internacional Donde nosotros Recibimos Todas las señales De las estaciones Y enviamos a su vez Las señales De nuestras estaciones En tiempo real O sea Es una labor Es una labor basada En la reciprocidad Científica Hemos estado viendo Detalles De lo ocurrido Tanto en Taiwán Como en China Y Japón Durante las últimas horas Pero en los últimos tiempos Hay evidencias De movimientos sísmicos Recurrentes En nuestra área geográfica Incluso enjambres De terremotos Como ustedes les llaman ¿Es como para preocuparse? Si Como usted dice En los últimos años Se han registrado Diferentes enjambres De terremotos En la parte Sobre todo En la parte oriental De Cuba Tenemos el caso Del norte de la ciudad Que desde el 8 de noviembre De 2022 Comenzó una actividad Sísmica anómala En el registro sísmico Tanto instrumental Como histórico Y también En la zona norte De la región oriental El extremo oriental De la zona de Holguín Específicamente En la zona de Moa El año pasado Se registraron Tres eshambres De terremotos Cada uno Con unos 500 sismos Sin embargo Esto no es para Como usted dice No es para preocuparse Más bien es para ocuparse Y que se tengan en cuenta En todas estas zonas Donde la actividad sísmica Es moderada O es importante Los planes de reducción De riesgo de desastre Que establece La defensa civil nacional Además cumplir con la norma De construcción De sismo resistente Para la construcción Sobre todo De vivienda Como está establecido En este país Ya entiendo Un sismo ocurre Y no hay manera De prevenirlo Ahora Estas acciones Solo posibilitan Aportar información O contribuyen A tomar decisiones De otro tipo Si Adiel Para terminar el pase A nuestra estación central De servicio sismológico nacional Radicada En Santiago de Cuba Queremos ratificar Que esta estación Es la responsable Del servicio Y los sistemas De alerta temprana De tsunamis Y terremotos De la República de Cuba Y toda la información Que se genera aquí Se transmite Todos los días Y en caso de ocurrir Una anomalía sísmica Al Estado Mayor De la defensa civil Para tomar decisiones En caso de Un territorio Se pueda haber afectado Nosotros Siempre decimos Que el mejor pronóstico Para un terremoto Es construir bien Los terremotos Como se sabe En muchos países No se pueden pronosticar Sin embargo El dato Del peligro sísmico Es lo importante Para que las construcciones No sean vulnerables Y también reducir La vulnerabilidad En las construcciones existentes Con estos días Terminamos el pase Y le damos las gracias Por tenernos en cuenta Para la televisión Muchísimas gracias Doctor A usted Y a mis colegas Santiago Martí Urbano Fernández También a Dailin Herrera Bayar De la corresponsalía 500 En Santiago de Cuba Yo quiero dejarlos Con una fotografía Que publicó El propio doctor En su portada de Facebook Muy polémica Este enjambre Sobre todo Un enjambre telúrico Que despertó Mucha polémica En las redes sociales Pero La aclaración oportuna También venía Porque se trata Del número de sismos Registrados Entre 1998 Y el 22 de febrero De 2024 Miren cuántos sismos Han ocurrido Y cada punto rojo Es digamos Que el enunciado De uno de ellos Aunque no han sido Todos Perceptibles Es todo lo que quería Compartir con ustedes Por ahora Hablábamos de un periodo Del 98 al 2024 25 años Refiriendo toda Esta información científica Que tiene lugar O que se registra Cuando la tierra Se mueve Nosotros seguimos Con los deportes Aquí mismo En este noticiero Que le llamen a la tierra Que le llamen a la tierra